Y hablando de soledad A veces solo, qué bien estás ¿Por qué quejarse de estar solito? Lo puedes todo y no es un mito Y hablando de soledad A veces es buena la soledad Pues tú te entiendes mejor que nadie Puedes hablarle al mar y al aire Cuánto silencio en la soledad Cuánta alegría en la soledad Cuánta tristeza en la soledad Cuánta compañía esta te da Cuando estás solo y hablas contigo Te lo haces todo sin un testigo Conversaciones contigo mismo Vas aprendiendo No eres el mismo Cuánto te enseña la soledad Lo aprendes todo A no estar solo Has encontrado A un gran amigo Cuando eres tú mismo No estás perdido Cuánto silencio en la soledad Cuánta alegría en la soledad Cuánta tristeza en la soledad Cuánta compañía esta te da Y hablando de soledad A veces es buena la soledad A veces es buena la soledad Pues tú te entiendes mejor que nadie Puedes hablarle al mar y al aire Cuánto silencio en la soledad Cuánta alegría en la soledad Cuánta tristeza en la soledad Cuánta compañía esta te da Cuando estás solo y hablas contigo Te lo haces todo Te lo haces todo Sin un testigo Conversaciones contigo mismo Vas aprendiendo No eres el mismo Cuánto te enseña la soledad Lo aprendes todo Lo aprendes todo A no estar solo Has encontrado a un gran amigo Eres tú mismo No estás perdido Cuánto silencio en la soledad Cuánta alegría en la soledad Cuánta tristeza en la soledad Cuánta compañía esta te da Cuánta alegría en la soledad Y hablando de soledad A veces solo Qué bien está Por qué quejarse De estar solito Lo puedes todo Y no es un mito A veces busco La soledad La soledad La soledad